Buenas, buenas suscriptores, aquí estamos aquí ahorita comenzando a hacer el video aquí en la Plaza Morazán, ahorita vamos a ir a comprar con Lucy Callejas el regalo de la señora Elizabeth, la youtubera salvadoreña, aquí estamos con Lucy Callejas Buenos días, buenos días mis queridos suscriptores, ahorita vamos en busca del regalo de doña Elizabeth, la youtubera salvadoreña, ya que ella también me dio mis regalitos, yo le voy a dar su regalito así es que vamos a ir a visitar un lugar que a mí me gustan las cositas que venden ahí, ahí le voy a comprar su regalito a la youtubera salvadoreña, que es doña Elizabeth entonces vamos ahorita vámonos o si usted quiere ir a un lado entonces mi querida gente vamos a ver que le compramos a doña Elizabeth porque va a ser, este, algo sencillo pero con mucho amor, verdad, ya que yo no cuento con mucho dinero, pero yo quisiera regalarle a doña Elizabeth algo bonito, vea, algo bonito que sea de todo corazón, no importa el precio, el valor, vea, sino que, como ella dijo, verdad, se da con mucho amor, así es que yo se lo voy a dar con mucho amor a doña Elizabeth y por allí he visto algo que me gusta entonces pueden observar cuantas palomas, miren, vea palomitas, la gente le viene a dar su comida ahí, se hace un gran montón de palomitas ahí otro señor la viene a llamar en la noche también, vea, la llama y dice ven Shakira, ven, eh, ven Rosa, ven, eh, Francisca, un montón de nombres que menciona el señor no, es bien chistoso porque uno cree que de verdad le están haciendo caso, verdad, porque piensan de que es el nombre de cada una de ellas, pero en realidad no, ellas hacen caso por el sonido que oyen de, de, el maicillo, verdad y por esa razón es que siempre las palomas salen y vuelan el sonido del maicillo entonces uno cree que es es porque es porque le llama por el nombre pero no, es el sonido del maicillo el que hace que ellos empiecen ya a buscar la comidita, ¿verdad? Miren la monta, yo voy a dar copierro, ¿verdad? Así es que hoy va a estar llenísima la plaza, porque van a haber actividades. Yo veo que van a haber actividades ahora, por lo tanto que va a estar llena la plaza, ¿verdad, mi amor? ¡Auxilpa, no, tres dólares! Está algo retiradito, mi gente, yo he visto unas cositas que me gustan, ¿verdad? Pero, este, vamos ahorita en busca de comprarla. Bueno, cuando lleguemos ahí, les vamos a mostrar, entonces, suscriptores, aquí dejamos este video ahorita pausado, ahí vamos por ahorita, este... Por el San José, por el San José. Y ahorita vamos a comerciales. Bueno, bueno, no hallamos donde íbamos a comprar, en la joyería, pero encontramos otra, que me encanta, este, este, esta que vamos a llevar. Esta es la que vamos a llevar, espero en Dios que le guste a la youtubera, pero esa es la que le voy a llevar. Así es que vamos a continuar más allá, si, donde le compre la cajita de regalos, porque ella es un día en el vivo, así es que... Bueno, bueno, mis queridos suscriptores, aquí llevo ya el regalo de Doña Elizabeth, que tiene una bollería, así es que nos vamos a dirigir a buscarla a ella, ¿verdad? Sáquela de la bolsa para que vean los suscriptores, ahí. Aquí está el regalito de Doña Elizabeth, con mucho amor. ¿Ves? Ahí está, denle vuelta para que vean los suscriptores, ahí. Ahí estamos. Vamos a llevarle, ojalá primero a Dios le guste a Doña Elizabeth. Bueno, ahí, felicidades ahí a la youtubera salvadoreña. Ahí de parte del canal de Lucy R.C.B. Así es. Así que ya vamos para el parque Libertad a buscarla, a ver si la encontramos ya ahí, si ya está ahí, ¿verdad? Me imagino que ya debe estar ahí, pues ya está cumpliendo años Doña Elizabeth. La edad no sabemos, pero le decíamos que cumpla muchos años más y que Dios la bendiga, ¿verdad? Que con salud, que es lo más importante, porque sin salud no podemos hacer nada en este mundo, ¿verdad? Si nos levantamos, podemos salir. Yo ando muy enferma en la garganta, pero eso no me impide levantarme con alguien, no me seguir en un día más, vea. Bueno, bueno, entonces ya vamos a llegar y ahí dejamos ahorita pausado otra vez el video y ya vamos a hacer el complemento. Bueno, 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 encontramos ya a la señora youtubera, Doña Elizabeth. Entonces, está tiernita ahora, sí, es que mucha felicidad�ia Elizabeth. Sí, es genial. Aquí le traigo el regalito con gran amor. Ay, gracias. Espero que le guste y pueda enseñarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Es con gran amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, qué lindo! Si es que, miren, ahí le gustó, es una pulserita, espero que la use con todo. ¡Ya me la voy a poner! ¡Ya me la voy a poner! ¡Ya me la voy a poner! ¡Gracias! ¡Gracias! Le deseo que cumpla muchos años más, que Dios me la bendiga y que siga adelante en todo, que todo sea un éxito para usted y toda su familia. ¡Gracias! ¿Cómo se siente ahora? Mira, ahorita, bueno, como está toda sudada, ya me voy a ir a cambiar, porque ya hemos andado comprando. Sí, es cierto. Nos encontramos allá arriba. Nos encontramos. Bueno, estoy muy contenta y también dándole gracias, sinceramente a Dios, y después a todos los suscriptores, a los amigos de aquí de la plaza, que también ha hecho esta voz, que ella le echó la mano para esto, y también los sabinos del canal que también le echaron la mano. Así que, muchas gracias a Dios y gracias a Dios por este regalito. Miren, es chiquito, pero es bonito. Y eso es lo que traigo. Muchas gracias. Y miren, yo tengo mi regalito de ella, está muy lindo también, así es que la topo, estamos muy agradecidas. Y ya vamos a empezar la pachanga. Ya tenemos rifa de ventiladores. Eso. Apúntese, porque el concurso va a ser aquí. Tienen que maquillar a su esposo que quiere participar. Eso. Eso va a ser en pareja. Todavía lo voy a maquillar. Va a ser en pareja, van a maquillar, por eso vamos a que vean de pareja a los esposos. Para que la esposa maquille al esposo que no ha dejado de maquillar, que se va a llevar el ventilador. Más tarde se viene todo eso. Bueno, gracias y muchas felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Así es que aquí terminamos el video. Estamos muy felices. Ella está cumpliendo años y muchas bendiciones para ella. Y para todos los conectados, los que están ahí atrás de la cámara. Muchas bendiciones a todos. Adiós. Y suscríbase aquí al canal de Lucy R.S.B. Y hasta otro video más.